Ningún equipo mostró un juego temprano tan fuerte como el de KLG, y de poder conseguir una ventaja es muy difícil que el Fénix llegue a un juego medio donde pueda capitalizar, lo cual es su fortaleza más grande. El oriundo de Viña del Mar ha demostrado ser el mejor de la Copa, pero esto será aún más notorio frente a un equipo que ha intercambiado junglas entre Leo Suxo y Ro, y donde ambos están entre los últimos en estadísticas de la Liga. El juego de Rebir se basa en Guarangelus, por lo que es imperioso dominar ese carril. El juego agresivo de Fix y Slow, más una constante presencia de Derwulf, son la clave de la victoria. El argentino Nate es rookie, pero estará jugando frente a un rival que no es avasallante en línea, además de venir con un impulso anímico muy fuerte luego de destruir a Nifu en semifinales. El eslabón más débil de la cadena era el carril superior, sin embargo, en semifinales demostró una aplastante superioridad en contra del favorito de Isurus, a diferencia de Rebir. ¡Gracias!